Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un día más al canal Hoy voy a hablar de un aparatito de la marca Foreo Que si me seguís por Instagram sabéis que me encantan todos O no, vamos a empezar ¿Para qué sirve este aparato? os estaréis preguntando Bueno, pues para quien no lo sepáis La espada sirve para reducir y eliminar granitos De una forma un poco más rápida que si siguiera su curso habitual Su forma de utilización es bastante sencilla Y únicamente tenemos que apretar el botoncito Y ya tendríamos el aparato encendido Sabemos que está encendido porque tiene un puntero rojo Que sirve para seleccionar el granito Y ayudar a tenerlo más localizado Para que la luz azul incida de forma más precisa Bueno, la luz rojita creo que no la vais a ver Por la cantidad de luces que tengo Entonces seleccionaríamos el granito con la luz roja Y presionaríamos Entonces empieza una vibración Que no sé si la vais a poder escuchar Y la luz azul empieza a actuar en la zona La cantidad de veces que se puede hacer Las instrucciones indica que para los granitos que sean más grandes Se puede hacer incluso tres veces seguidas Y recomiendan hacerlo mañana y noche Aunque yo creo que si se aplica alguna vez más Tampoco pase nada Una vez termina el proceso Pues seguiríamos con otro granito O repetiríamos el proceso en el mismo granito Si es que fuera demasiado grande Lo que habéis visto a través del plastiquito transparente Tiene una longitud de onda que atraviesa la piel Y llega hasta la zona donde está pues en profundidad El granito y todas las bacterias y la suciedad ¿Qué es lo que hace? Pues intenta reducir la actividad de las bacterias Y con el masaje Intenta sacar la suciedad hacia afuera Este aparatos de Foreo está fabricado en una silicona quirúrgica Que la verdad es bastante higiénica Porque se puede lavar perfectamente Sin ningún tipo de problema Y detrás tenemos la clavijita para meterle el cable Para poder recargarlo de una forma normal Tiene un cablecito Que tenemos que poner a un adaptador de teléfono móvil Y se cargaría completamente sin ningún tipo de problema Ahora voy con mi opinión acerca de este aparato Yo lo he estado utilizando porque A causa de llevar la mascarilla Tantísimas horas en el trabajo y en el autobús Pues me habían salido bastantes granitos en la zona de la barbilla Que ya más o menos lo tengo bastante controlado Aunque aún me queda pues alguna marquita Y estuve utilizando este aparato Para ver si me reducía realmente los granitos Y mi experiencia es que no me ha acelerado La desaparición de los granitos Yo creo que también puede ser Porque he seguido llevando la mascarilla Y eso propicia que el granito esté pues macerando más tiempo Y no se seque al aire No lleve su proceso natural Que si estuviéramos sin la mascarilla Es que la mascarilla no deja transpirar la piel Y de llevarla tantísimas horas Pues al final pues me ha causado granitos aquí También aparte de los granitos Me ha causado como una descamación de la piel Porque eso ya no son granitos Y bueno pues es que es lo que toca Hace mucho calor Llevamos la mascarilla demasiado tiempo Y bueno yo intento cuidarme la piel Y me hago mi rutina facial Tanto de día como de noche Me hago doble limpieza por las noches Con un jabón adecuado para mi piel Que no me reseque Luego me aplico mis cremitas de forma habitual Y también estoy metiendo algún aceite por las noches Para pues eso Pues para intentar controlar un poco La descamación que me ha salido a causa de la mascarilla Por lo tanto os tengo que decir Que en estas condiciones Yo no he notado ninguna mejoría A mis granitos Por usar este aparato No se si en otras condiciones En otro tipo de piel En otro tipo de acné Porque mi acné ya no es un acné juvenil Sino que es un acné causado por el taponamiento de la piel Que no la deja respirar Igual funcionaría algo mejor O se notarían los resultados De una forma más evidente y más rápida No lo se O sea yo ahí ya no os puedo decir Yo os puedo decir mi experiencia Y es que no he notado ninguna cosa Ningún plus Ninguna aceleración De la desaparición de los granitos Por lo tanto A día de hoy Yo este aparato No lo volvería a comprar Porque es un aparato Porque es un aparato bastante caro Y siento que Que en mi tipo de piel No me funciona Como a mi me hubiese gustado Que me funcionase La verdad es que Ha sido Pues una decepción Porque tengo un montón De aparatos de foreo Y todos 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 Me encantan A excepción De El espada Os digo Esto es una opinión Personal Ha sido mi experiencia Contadme aquí abajo Si alguien ha utilizado El espada Y le funciona Estupendísimamente Porque seguramente Hay gente Que le funciona Super bien Por su tipo de piel Por su tipo de acné Etcétera Y pues me gustaría Saber vuestra experiencia Porque para mi La verdad Ha sido un chasco El gastarme Un dinero En un aparato Que no me funciona Después de comprarlo Estuve leyendo Muchas reviews Y si que había Alguna review Parecida a la mía Que no notaba Ninguna diferencia Que notaba Que no le hacía nada Pero había Muchísimas reviews Positivas Que le había Cambiado la piel Que le habían Desaparecido El acné Que Que el proceso De curación Del granito Se le había Acelerado Muchísimo Entonces Claro Pues me sorprende Que mi tipo de piel Pues no funcione Como yo esperaba Pero que bueno Estas cosas pasan Y al final Hasta que no pruebas Un producto Pues no sabes Si te funciona Bien o no Así que pues nada Esta es mi opinión Muy a mi pesar Que me he gastado Los dineros Y al final No me funciona Pues contarme Vuestros truquitos Para hacer Desaparecer Granitos Porque actualmente Lo tengo Bastante controlado Pero si vuelvo A tener un brote Porque vuelvo A hacer mucho calor Pues me gustaría Que me contaseis Los trucos Para hacer Desaparecer Los granitos Estoy viendo Un líquido Que es De la marca Mario Badescu Que lleva Dos capitas Y se aplica Con un bastoncillo Alguien lo ha probado Funciona bien Porque Pues tampoco Quiero gastarme Más dinero En cosas Que no me vayan A funcionar Y que Pues me vayan A ir mal Contadme vuestra experiencia Que tipo de piel Tenéis Si sois pieles Jovencitas Si ya la tenéis Un poco más madura Porque Si las características De la piel Son similares Es más probable De que Lo que te vaya bien A ti Me funcione Bien a mi Así que bueno Pues os agradecería Que me dejarais Vuestros comentarios Y vuestras cositas Y trucos Aquí abajo Y si habéis llegado Nuevos por aquí Y no me conocíais Mi nombre es Juani Y si os apetece Quedaros en esta pequeña familia Suscribiros aquí abajo Activar la campanita Que pone todas Para que Youtube Os avise De todas las notificaciones Que subo Y no perderos Ningún vídeo De aquí en adelante También tenéis vídeos A casco porro De los De los siglos De los siglos Porque hace ya Pues un añito Y pico Que empecé Así que tenéis ahí Contenido Pues para no aburriros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!